Música Fue capaz de decirme A causa de su partida El caballo se hace Y apuesta la silla Y alza la pierna y se ve con la brisa Música Después de mi garganta Me gusta esta vida La sensación de un te quiero En el cuerpo y la silla Y aquí Y aquí Música 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 ¡No lo quiero! ¡No lo quiero! ¡No lo quiero!